vamos a ver lo que hay vamos a buscar un postre me voy a buscar un postre me voy a comer tocata diferente como? le dije tocata pero vamos a ver que postre hay y yo? tu dijiste que ya estoy lleno no, yo te dije postre cuando llegamos a la casa porque hay postre ahí no hay nada de postre en la casa creeme si creeme te sorprenderás tocata solamente tiene helado de oye no anochece aún quieren ver? mira todavía es tarde de día para que vean a ver quién es? bacanazo tocata saluda como que saluda a ver lalto chame calab chame cerra